Oración por la mañana Buenos días me adorado y amado Jesús Te doy gracias por un día más de vida Por poder volver a ver el sol Y la luz del día Mil gracias Jesús por tu bondad Y tu misericordia Gracias por darme tu perdón todos los días Borra mis culpas y mis errores de mi alma Confío en ti, mi adorado y hermoso Jesús Me arrepiento de corazón De todo lo que te he ofendido En cada momento Te pido Que me acompañes en este día En mi trabajo En las actividades que tengo planeadas En los proyectos Te pido que todo sea de acuerdo a tu voluntad A lo que tú quieras para mi vida Te pido Que me cuides y protejas De algún accidente De alguna maldad de otras personas Te pido que cuides a mi familia Y también cuídalos de cualquier cosa Que nos pueda hacer daño De cualquier cosa que nos pueda alejar de ti O de tu bendición En este nuevo día A vivir este día como si fuera el último Como si hoy fuera la última vez Que miraré a mis seres queridos Ayúdame bello Jesús A dar amor sin esperar nada a cambio A dar una sonrisa al que está triste A saludar al que no me saluda A levantar al caído A ayudar al necesitado Que me encuentre hoy En este nuevo día Quiero ver lo positivo Que hay en mí Y en los que me rodean Ya no quiero ser negativo Ya no quiero ser negativo Y solo ver lo malo en los demás O en mí Quiero ser agradecido Por lo que tengo Sea mucho o poco Quiero ser feliz Porque te tengo a ti Que eres mi buen pastor Y me das lo necesario Tú eres mi refugio Y mi salvación Si te tengo a ti Nada me falta Si estás conmigo ¿Quién contra mí? Jesús Tú eres mi roca fuerte Y mi baluarte Donde yo renuevo mis fuerzas Para continuar En esta vida peregrina Que a veces Puede ser difícil Te encomiendo mi vida En tus manos Quiero vivir cada día Con la esperanza De que un día Estaré a tu lado Para adorarte Y amarte Por siempre En la eternidad Que en este nuevo día Trate de pasar Más tiempo contigo En oración Que mi alma Mi corazón Y mi mente Estén continuamente Pensando en ti Y estén contemplando Tu rostro Sin cesar Que este día Me traiga bendición espiritual Y física A mí y a mi familia Amigos Y seres queridos Y a mis enemigos también Porque tú dijiste Amen a sus enemigos Y recen Por los que los persiguen Que en este nuevo día Mi conversión Siga progresando Mi cambio Como persona Como ser humano Sigue cambiando Mi alma Y corazón Para ser más sensible A los sentimientos De los demás Más sensible A lo que los demás Piensan Y lo que opinan En este día Sigue acabando Con mi odio Y mi rencor Y todo lo que no te gusta De mí Quita y corta Todo lo que es Desagradable Ante tus ojos Mi Señor Que este día Lo viva al máximo Sin recordar lo malo Del ayer Sin acordarme De las ofensas De los demás Sin acordarme De lo negativo Del pasado Me encomiendo En tus manos Mi amado Jesús Mi bello y adorado Madre santísima mía Cuídame Protégeme Y guíame En este día Hacia Jesús Jesús En ti confío Amén Amén Gracias por ver el video.